El acueducto le cortó el chorro a comerciantes que robaban agua de manera clandestina en Bogotá. Más de 13.500 metros cúbicos de agua fueron los que lograron captar de manera clandestina los dueños de un edificio comercial en el barrio Las Ferias, en la localidad negativa. Según reportaron, este líquido vital, que podría abastecer a más de 1.100 familias durante un mes, representó un fraude de más de 99 millones de pesos. Desde el acueducto de Bogotá hacen un llamado a la ciudadanía y en especial a los comerciantes para que no caigan en manos de personas inescrupulosas que ofrecen servicios de conexiones fraudulentas para minimizar el pago de los servicios de acueducto, ya que este tipo de actividades son consideradas como delito de defraudación de fluidos, que pueden dar al infractor penas privativas de la libertad de 16 a 72 meses y multas de hasta 150 salarios mínimos legales vigentes.